I'm drunk, you know, if you're the one ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke y el día de hoy ha llegado el día La skin singularidad es un hecho El día de hoy se pueden conseguir los 94 bytes Y conseguir la skin escondida dentro de esta temporada Ahora, una vez que conseguimos esta skin hay algo muy interesante Y es que podemos sacar diferentes estilos Para sacar esos estilos hay que encontrar los cascos de singularidad Singularidad es la estatua que está justo en pisos picados Entonces, ¿dónde están esos 5 cascos y por qué hay que encontrarlos? Muy sencillo, les voy a enseñar todas las ubicaciones para que ustedes tengan todos los estilos Entonces hay 5 ubicaciones, vamos a empezar con la primera Es algo gracioso porque casi todos estos lugares han sido afectados Por ejemplo, Pico Polar Aquí, ¿recuerdan que había un casillo? Bueno, aquí se puede encontrar el primer casco Y es que estamos aquí en la parte de arriba Tenemos que bajar un poco Y una vez que vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando Podemos ver que en esta caja Podemos ver el primer casco Este es el primer casco de singularidad Es un casco rosa Con eso tendremos el estilo rosa Entonces vamos a ver los demás que hay Una de las ubicaciones que está muy cerca de aquí Es el que está en pisos picados Al lado del estato de singularidad Entonces tenemos que venir aquí Donde está toda la estatua Es esta singularidad Tenemos aquí Y aquí está su cascote, ¿no? Pero bueno, no venimos a buscar ese Venimos a buscar el que está aquí justamente Este es el casco del estilo azul Entonces una vez nos acercamos Tomamos este casco que está aquí Para los que no sepan dónde está Aquí están las turbinas Venimos a esta parte Y aquí abajito está Tomamos y ya tendremos el segundo estilo Un saludo a singularidad ¿Qué onda bien? ¿Cómo estás? Luego vamos por el tercero Es muy interesante este Porque quiero contarles algo al final Estamos justo a la mitad Entre socavón y señorío Tenemos que ubicar bien esta plataforma Y una vez que venimos a esta plataforma Hay que ubicar esta casita que está aquí Al lado de esta casita está este árbol Y en este árbol podemos ver Que aquí cerca está el tercer casco Que es el casco verde singularidad Esta es una de las zonas Que no ha sido afectadas todavía Por el mapa en esta temporada Entonces se espera que el evento de Katus Que es el robot gigante Y el demonio que está Bueno, el... ¿Cómo decirlo? El animal gigante O la cosa gigante que salió de Pico Polar Se enfrenten Entonces por eso está haciendo el robot hasta allá Entonces se espera que como esta es la única zona Que no ha sido alterada Donde hay un casco Se pueda ver un evento aquí Luego tenemos que ir a Balsa Botín Balsa Botín también sufrió cambios en esta temporada Gracias a la pisada gigante que había aquí Ahí está, esa es la pisada Y el casco lo vamos a poder encontrar justo aquí Con esto tendríamos el cuarto casco Aquí está Tendremos este estilo Bastante coqueto Bastante nice Y nada más nos faltaría un último estilo El último casco Ese quinto lo vamos a poder encontrar En la fábrica de robots Es una de las zonas que más cambios ha tenido en esta temporada Y es que ser un robot gigante no es bastante sencillo Se espera que este sea el evento de fin de temporada De la temporada 9 Entonces venimos a la parte de atrás del robot Y vamos bajando un poco Y justo aquí podemos encontrar el quinto casco Con eso tendríamos todos los estilos de singularidad Entonces amigos Ya saben Hay cinco cascos Cinco estilos distintos Y todos son en lugares del mapa Donde han sufrido cambios Excepto este de señorío Justo por allá Se espera que sea la batalla de Katus Entonces Ya saben Aquí tienen todos los estilos de singularidad Espero les haya gustado Ya saben que se pueden suscribir Compartirlo con sus amigos Y utilicen el código SASOV3 Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye Chau Chau